La localidad ciudad realeña de Torralba de Calatrava está de enhorabuena. Su patio de comedias ya está rehabilitado y listo para uso y disfrute cultural de los ciudadanos. El presidente de Castilla-La Mancha lo ha inaugurado, no sin antes visitar el ayuntamiento y pasear por las calles de Torralba de Calatrava. Además ha contemplado las exposiciones, el teatro y el recital que han estrenado el esperado patio de comedias de la localidad. Para conseguir que las musas pasaran al teatro, es decir, que la idea, el proyecto fuera una realidad y que finalmente se ejecutara y hoy estamos, afortunadamente, inaugurando lo que sin duda ninguna es un complejo cultural que tiene una potencialidad enorme, que tendremos que saber desarrollar entre todos. Este patio de comedias será un referente escénico de teatro infantil, además formará parte de la ruta de los cómicos que desde Madrid a Sevilla recorrerá la ruta que hacían los actores desde el año 1631. Que cuando soñamos solos, solo es un sueño, pero cuando soñamos juntos, el sueño puede convertirse en una realidad. Hoy se cumple un sueño que para muchos era solo eso, un sueño de alguien a quien le gustaban mucho los títeres. Pero casi todas las grandes obras son fruto de gente que sabe soñar. Y en este caso ha sido el sueño maravilloso de un equipo de gobierno que ha sabido apostar por un proyecto en el que creía. El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que este teatro es el resultado de la suma de esfuerzos, de sueños y de una ilusión colectiva que a partir de hoy permanecerá para siempre. Además ha recordado que así, poco a poco, empezó el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que hoy es un referente mundial en las artes interpretativas.